Se viene la lluvia, eh, está anunciando la televisión a cada segundo Yo ayer escuché que estaba anunciado lluvia, lavé el auto Me chupó tres huevos porque siempre le erran No le erran Pero no sé, no sé, no sé, todavía no llovió Hay que ver, está anunciando todavía cada rato lluvia, lluvia, lluvia Y todo puede pasar cualquier cosa, puede pasar de que no llueva o que llueva Yo, bueno, hasta ahora, soy fiel a mi convicción de que no va a llover Al pedo, no es que lo haya lavado Ya lo veo que se larga las tres, se larga Porque tiene pinta de que es el día de mañana Claro, hay que saber que la familia también es importante de la mina Cómo es la familia, conocerla Sí, sí O son buscas, es verdad lo que dice Y los hermanos que no laburan y... Y se te instalan en tu casa y después no lo sacan más Qué saber Y dice... No veis ahora en el chorrero de la noche, qué saber Claro, porque hasta ahí llegó el amor, viste Cuando vos ya estás viendo todas esas cosas Pero vos hay veces que no ves cuando estás enamorado, no ves todo eso Pasa que uno... Qué sé yo, uno... No, es medio... El hombre es medio... Yo tengo 40 Ah, bien Sí... Y yo soy... Y los de mi generación... Hay una parte... Casada, una parte separada... Una parte... Casarse muy joven no sirve No... Te escucho Al 1200 de esta Corre para aquel lado Y es la continuación después de Rivadavia Porque la va a ver... Talcahuano y va a ver y si no esta no decimos Claro, sí Buena jovencita el pibe este Capaz que ni... Yo tengo la edad esa... Tendría que tener una guía O un GPS Pero una guía tendría el CV Andaría la edad esa y laburando de eso Pero esas cosas... Usted... Eh... Con la... Mujer de la adolescencia sigue? Yo soy viudo Pero era de la... De la adolescencia esta... Que se enviudo? Claro Claro Yo me casé en el 66 Claro, porque las de su generación están con la... Con la... Con la... Sí Murió en el 95 Sí, porque... Es normal que su generación... Claro La... La de... Que se conocieron en el baile de... Regresado, que se yo Sí La primer novia que tuve en serio Sí Sí, sí, sí Pero yo tenía 32 años, ponele Ah! Cuando se casó tenía 32 Ah! Pero que raro que... Ah! Porque pirateó? Por qué? Sí... Toda la vida Ah! Igual Y... La conocí... Me rompieron la bola mis hermanas Mirá que es una chica de muy buena familia Es muy amiga nuestra Ah! Y empecé jodiendo un par de plata Así un verano Y ahí... Una, dos, tres veces Cuando me quise acordar Estaba ya de novio y a la mierda Y... Y va Se puso de novio y... Bueno, está bien y a la mierda Sí, no... Pero estuve un par de años Un par de años Sí De novio... No, un año De novio y... Bueno... Ah! Bueno, está bien Por eso funcionó muchos años Me casé porque era una mina recontra buena De recontra buena familia Sana, total Ah! Claro Había... Sí... Claro Había... Sí... Igual Sí... Había intereses Claro Intereses De parte no... No estaba... De que iba a tener un buen futuro, digamos Claro, está bien Por eso... Como yo digo Como yo digo Para casarse Hay que... Tiene que haber... Uno tiene que tener intereses No tiene que ser... Un buen... Claro... Estaba metido con una mina Como diez años Que quería casarse Que era una cosa de locos El noviazgo La locura Pero... Pero... Menos mal que mi cabeza pensó un poco Y... Aconsejado por un amigo Me dice Y vos si te casás con esta mina Que futuro tenés Estar escolasando todo el día Levantarte a las dos de la tarde Ir a jugar de nuevo Yo juego al póker Si... Y todo Y digo... Y que vida es Con esta mina que debió tener un hijo Decía yo No... La mina también era... Si no es para ir a coger La mina... Claro... Eso... Claro... Si... Si... Esa es una buena... Una buena mina para tenerla de amantes Si... No para tenerla de... Si... Cuando yo tenía 10 años Y después seguí... 40 de amigo Murió hace poco... Pobre... ¿Quién? La de 10 años de novio? Si... Ah... ¿Las dos murieron? No, no, no... Si... Esta murió... La que era... Mante mía... Si... Murió... Murió mal... Pobre... ¿Por qué mal? Mucha... Murió viejita ya... Bueno... Murió bien... Con toda la vida que hizo... Si... Si... Pero... Los últimos años no las pasó bien... Ah... La estaba peleando... Era una mina que se llevó el mundo por delante... Ah... Y de repente... Todos los tipos locos de la vida por ella... Si... Y bueno... En fin... Era la mina de Buenos Aires... Y se casó... Ella... No... Ya no se casó... Y después... Le vino el viejazo... Y ya... Muchas amistades ya vieron... Y... Buah... Bueno... Está bien... Pero... ¿Hasta qué año llegó ella? ¿Hasta qué? Año llegó de vida... 77 años teníamos... Bastante bien... Si... Bastante bien... Bueno... Está bien... Y... Está bien... Pero igualmente la longevidad no garantiza nada de la vida que haya llevado... Porque la... Esta última... Esta de ahora... La que vivió toda la vida... Mejor calidad de vida tuvo... Y llegó mucho menos ella, ¿no? Si... La mía... Si... Murió a los 56 años... Claro... Y ella tenía una buena calidad de vida... Si, ¿no? Y mujer... Si... Por eso... La longevidad no te garantiza nada de que hayas hecho una buena vida o una mala vida... Porque... Ella llegó a los 77... Y... Y... Con la vida... Y vivió... Y vivió... La vida que le gustó... Si... Si... Que se yo... Si... Por eso yo hay veces que digo... Ah... Tenés que vivir el día a día... Y ya está... Y después cuando te viene la mala... No sé... La tenés que andar... No sé... Ya la mala... Como la sobrellevo la mala... Eh... Con depresiones... La llevo... Si... Más o menos... No estuvo bien... Anímicamente... Un piso en... Santa Fe 2600... Enorme... Lo vendió... Y... Se fue uno de... Eh... Junín y... Santa Fe... Sobre Junín... Lindo... Más chico... Si... También lo terminó vendiendo... Y terminó en uno de Arenales... Al 1900... Chiquitito... Pero por qué tan chiquito... Por... Por plata o porque a ella le convenía... No... No... Era ella sola... Y... Por plata también... Pobre... Al final no... No hacía nada... No... Ah... Ya al final... Si... Los últimos años... Lo pasó mal... Es... Mal... Mal... Y... Y capaz que se habrá muerto... De... 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 Sí... Mirá vos lo que pasó... Me fui a... Eso... El año pasado... Me fui a Las Vegas con mi novie... Yo estoy de novia... Sí... Una chica joven... Hace 5 años que vivo con ella... Tiene... 40 años no tiene... 39 08... Ehhh... Me fui a Las Vegas... Cuando volvimos... Llamo a las casas de esta chica... Siempre la llamaba de vez en cuando... Le tiraba a 200... 100... ¿De quién está hablando? ¿De que se fue a Las Vegas? No, 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 de la mina esta que murió. Ah, de la que murió, sí, la que... La que fue una vía de toda la vía. Y llamo a la casa, y nada, y nada. Entonces medio me preocupé. Y fui a hablar con la hermana. Y me dice, ¿sabés que Jenny murió? Me contó, la habíamos internado, o sea, dos, tres meses en un geriátrico. ¿Por qué no? Porque perdió, estuvo el mal de Alzheimer, no sé qué. Me dice, yo iba a verla, me sentaba al lado de ella, no me reconocía. La hermana me dice que tiene como 60 años. Sí. No me reconocía, le tocaba el pelo. Pobrecita, terminó mal, pobrecita. Pero usted no la veía desde hacía cuánto, a ella? Sí, yo haría... Tres meses, cuatro, cinco, seis. Ah, en tres meses... De vez en cuando la veía, pasaba... ¿Para qué le daba plata? Y para subsistir un poco. Porque el pobre estaba jubilado. Ah, usted es rebueno, sí. Había en toda la vida. Ah, no es que le van tirando a todos los amigos, porque ella era una amiga, sí. Toda la vida, una amistad de toda la vida, una novia mía, diez años más. Ah, sí. Aparte ya su vida ya la tiene hecha, no? Sí. Claro, no le importa andar dándole plata, claro, ya. No, ni hablaba. Sí. Ni hablaba. Sí. No, pero... ¿Y usted ahora qué edad tiene? Eh? ¿Qué edad tiene? Siete, nueve. Ah, se llevaban dos años, dos años se llevaban más o menos, dos o uno. Un año. Un año, sí, porque hace un año que murió ella más o menos. No, ahora... Ocho... Sí, ocho años. Sí, 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 sí. Claro, sí. Es... Y después, claro, cuando se murió su esposa, ¿cuánto se murió? Hace como diez? Eh? Hace como diez que murió ella más o menos. Sí, la mujer en la que yo me casé, en el 95. Sí. ¿Y después hizo un período de duelo o ahora automáticamente se puso con otro? No. No. Porque lo veo fuerte, te lo veo que... No, se ve. Que fuerte, así, como que no paso por período de duelo. No, que duelo. Es como que uno perdió a la mujer de treinta años. Puedo fumar un cigarrillo. Sí, sí, sí. Sí. Claro, sí. Y esta de Las Vegas, ¿es para casarse o no? No, 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 no. No, no, no. Tengo una hija que es mayor que mi novia. Y sabe ella? Sí, todas las familias. Vendría a ser que ella la su... No, la mía es una mina de labura hace 20 años en una empresa. Eh? Pero no puede... La llantería me saqué. Pero ella no puede... Ella no puede... ella casarse quiere, no sé, ella que quiere no, es feliz conmigo y ya está a punto claro, si yo digo casarse, mañana se casa pero qué, a esta hora no iba a casar no, ni un pedo, sé mi hija me gata ¿pero ella no rompe las bolas? porque ellas buscan un proyecto en nada ¿y cómo la mantiene? es extraordinario ¿cómo la mantiene, mansita? porque le, 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 le la lotería, hermano yo, en la puta vida en agosto van a ser 5 años yo vivo con ella en la puta vida me puse una cara larga yo le digo hoy llego tarde porque voy a jugar ponele ah, bueno, mi amor, cuidate tenés cuidado como vení y todo le digo, mañana me voy a Miami 15 días con un amigo ay, bueno, que la pase es bárbaro en la puta vida una cara larga en la vida nunca una escena de celos le gusta la casa le gusta cocinar hace 20 años que labura en el mismo lugar es de familia la familia de Carapachal si, ah no, no, lotería total si, si, no rompe las bolas no pide hijos, no pide casamiento y no pide, y no cela y no cela tampoco pocos no, no, yo no le doy muchos motivos para hacer largo y se va a Miami se va a timbear ahora estuve en Las Vegas fui a ver la pelea de Maravilla Martínez ah, ah, hace caravilla sí, cosa de loca ahí me fui con un amigo sí me fui con 10 días donde pinta algo se va el año pasado me fui con ella a todos lados el anteaño pasado me fui estuvimos 40 días en la costa azul lo llevé a un nieto mío que es un crack que tiene 21 años 22 sí 22 cumplió la semana pasada sí el anteaño ah, no, ahora en junio estuvimos 20 días en Miami con este nieto no, no, no con mi novia con mi novia 20 días ahora me fui el 10 de septiembre lunes 10 de septiembre me fui a Las Vegas ah, sí, justo cuando a ver la pelea de Maravilla Martínez peleó el sábado 15 sí que y con un amigo sí todo bien que que cuantos días ahí y de paso te envío un poco ahí sí, juego yo soy profesional del poco pero igual así todo jugó pero no le fue mal porque perdí, perdí algunos pesos sí, perdí, pero bueno pero pero gané una fortuna con la pelea que vi y con el viaje que se hizo y no, ahí el viaje me rompe los huevos pero bueno yo la estuve tres veces en la verga claro sí sí pero 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 nunca se la las tres veces que fue la terminó de conocer toda no nunca terminás de conocerla por fuera sí pero por dentro no pues nada oíme es un desierto que hay hoteles de locura todo el día prendido todo todo el día de día sigamos y mucho gaterío sí por ahí sí 500 dólares lo mínimo para hacerte un polvo de quinto minuto sí todo signo peso está ahí todo peso plata dólares sí y ahí cuántos días estuvo ahí diez diez días y eso diez días aparte de mirar la pelea todos los días la pileta todos los días la pileta todos los días la pileta cenar a la noche bien jugar al póker a la tarde jugar al póker siempre uno distinto siempre uno un casino distinto o en el mismo del hotel en dos casinos distintos en el win y en el área en el área donde vivía yo sí el área es un hotel que tiene cinco piscinas de natación es nuevo sí tiene 26 restaurantes lujo apretas un botón y se corre toda la corteña al dormitorio que es el dormitorio debe tener 60 metros sí un piso entero de los de acá sí más o menos sí olvidás 250 dólares por día y lo hicieron precios de jugadores sino que eran 500 dólares por día ah sí o sea que son números bastante claro sí numeritos para ahí y sí y ahí 200 bueno está bien 250 dólares depende de la situación más o menos es barato o caro no sé porque el hotel pero 250 dólares todo con pensión completa te dan la comida el desayuno no te dan nada no te dan nada yo pensé que 250 dólares y te dan todo para ir a la pileta sí para ir a la pileta claro y encima precio de jugador porque sabía de que a la noche iba y te enviaba y te enviaba iba un amigo que te enviaba fuerte sí ese amigo que lo llevo a él me ah ah es como que me hicieron precios de jugador si no me salía 500 dólares por día no me mataron sí sí y claro y después bueno aparte también de jugar iría a conocer porque está ese como es un shopping donde está toda la reconstrucción de toda la parte de Venecia es una cosa de locura hay un hotel que se llama Venecian sí de Venecian en el segundo piso sí en el segundo piso sí 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 está lleno de canales con góndolas agua con góndolas anda un ñato ahí con una góndola lo que uno te puede contar de las vegas es la reconstrucción no lo pueden creer sí sí en el segundo piso un canal lleno de agua y la gente se anda pasando en góndolas también como Venecia y uno la mira sí 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 no no la verdad es que no se puede contar sí y ahí eso eso es gratis eso puede ir uno a verlo si no consume nada el que vive ahí pienso que sí para entrar ahí si no consumís es gratis pero uno va entra y consume yo fui una vez a conocerlo así para verlo y ya está después la última vez que fui ya está no 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 yo conozco todo se se es claro más que nada uno va ahora lo que le da satisfacción va y le gusta Timbea va y Timbea que es póker o ruleta o únicamente póker no nada no no nada ni un dólar ni un dólar esas maquinitas tragamonedas nada porque la gente yo creo que ahí hay más tragamonedas que mesas de que mesas de de ruleta es todo che yo creo que se para volverse loco ahí vas a la farmacia y hay una máquina de tragamonedas por ejemplo te digo para que tengas una idea ahí ahí no sé y con el idioma se entendió no yo me defiendo con el inglés se entiende y habla ahí se defiende no no me defiendo si si habla en castellano lo saque no en que me habla en castellano hablaba mucho en castellano si porque infinidad si porque ahí está lleno así lleno de lleno de extranjeros no sé si debe haber alguno algún norteamericano no sé deben ser todos hay de todo un poco hay de todo hay muchos coreanos estaba en una mesa que yo viendo que yo no juego al blackjack que mi amigo jugaba había una mesa que había 4 chinas o coreanas no? chinas si y cada una tenía adelante fichas por valor de más de 50 mil dólares cada una juegan pases de 5 mil dólares como yo juego 10 pesos a la quimera si no pero podridas no no si eran mujeres eran mujeres si pero mujeres vos la ves no das 10 centavos me acuerdo que se levantó una no me olvido nunca porque estaban mezclando las cartas todos se levantaron ahí un poquito y se levantó una con una cartera de plástico dios la concha de dios pero esta es una sirvía esta parecida y tenía delante 70 mil dólares de poner hijo de puta si vos decís no ahí se ve cada cosa que no se puede creer si estados unidos asi si tenes todo eso tenes esas brechas sociales donde vos agarras este no da su mango y esta podrido en plata y andas a ver que son capaz que como la hicieron andas a ver si es heredado si viene del narcotrafico si viene de una petrolera porque capaz que la ganaron decentemente andas a ver si no se porque doblamos media cuadra acá si se puede esta es supaya se puede si no rompe la cura no acá igual si te dan la chica te veo estamos al 8.40 asi que ahora después no sabe donde va a ir ahora ya ya no sabe donde estoy preparando un viaje a China a Macao a China pero no pero no para acá no pero no voy con mis nietos ya medio la convencí a mi mujer el otro día que era el cumpleaños de mi nieto si y medio la convencí que no viene ah tampoco no quería que vaya no 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 pero mis nietos que ven conmigo y me lo voy a llevar y que hay de bueno ahí en Macao y Macao es mas grande que Las Vegas ah todo también Macao es el doble que Las Vegas ah uff una cosa de locos China Hong Kong ahí pero tengo mis dudas porque el viaje son largos no el viaje son 26 horas 26 horas no el idioma no se si lo van no no si eso no hay problema porque con el inglés es ah pero entonces lo que estamos viendo a Madrid París Roma a Londres y quedarse 4 o 5 días ah un minitube por todos lados claro no minitube para hacer tiempo para hacer 2 viajes de 10 horas para no hacer 26 horas arriba no pero igual lo estoy pensando porque es mucho minitube uno tiene 22 y uno tiene 19 pero ellos no tienen problema pero ellos son un crack crack pero yo tengo mis dudas yo me canso ah pero es que de estar sentado en una butaca se cansa no pero me canso de bajar subir caminar ah claro ellos tienen esa vitalidad de ir por un lado y tengo que estar sentado en una mesa de póker y estar ahí terminada tampoco quiero estar todo el día sentado pero si pero viste ya como que bueno pero por lo menos le da el gusto a ellos total no yo también y por lo menos disfrutan al abuelo oíme claro mucho mas viaje no se si voy a tener es verdad si bueno chau querido chau suerte tal vez